Buenos días, hoy vamos a hacer un pollo en salsa de cebolla, vamos a empezar por poner un poquito de pimienta al pollo, ya está limpio y escurrido, una mejita nada más. Una poquita, es a pimientarlo, ahí, le vamos a echar un poquito de sal. Muy poquita porque luego lleva su pastillita de abecré y su soja. Bueno, vamos a comenzar, aquí tengo puesta una sartén, le vamos a echar el aceite, vamos a poner fuego alto y vamos a empezar a dorar lo que es el pollo. A dorarlo un poquito. Bien. Bien. Bueno. El pollo, como veis, ya lo ha agarrado. Ya está doradito, está doradito. Yo estoy haciendo muslo porque no tenía el cuello entero, pero vamos, que hace el cuello entero igual que los niños, lo podéis hacer. Bueno, ahora le vamos a añadir lo que es el vino. Lo dejamos un ratito con el vino, para que se va a subir lo que es el arco. Lo dejamos, le vamos a echar media pastillita de abecré, media pastillita, una cuchara de soja y media. Un poquito de comino, como media cucharita de las chicas. Y ahora, le vamos a añadir una cebolla gorda y media picada juliana. Ahora, esto se rehoga. Y ahora se tapa y se pone a fuego muy lento, muy lento, muy lento, para que se vaya cociendo el pollo con la cebollita. Ahora, ahora se pone a fuego muy lento. Vamos a poner al 5. Y lo dejamos ahí durante, esto sobre una hora por ahí está hecho. Ahora, a la media hora de haber estado el pollo hirviendo, lo he sacado. Y he puesto el fuego fuerte, fuerte, otra media hora. Ahora, ya he añadido media pastillita de abecré, más, le he puesto lo que es medio zumito de limón, porque la soja es muy dulce y la cebolla es muy dulce, para que haga una salsa agridulce. He puesto, estoy poniendo ahora el pollo en la salsa, para que tome un poquito de gusto de la salsa con el limón y ya está. Y ahora ya os lo sacamos. Le dejamos una millita y lo sacamos. bien dividido, el zumito de este limón para hacer la salsa agridulce, porque la soja es dulce, la cebollita es dulce y sale un poquito dulce. Que no le guste la soja, que no se la eche. Para que le guste la salsa agridulce, porque se la eche. Que no le gusta dulce, pues coge y le eche nada más que la cebollita, el vino y el abecré. Y ya está. Que también está muy buena, muy buena, muy buena. Vamos a apagarlo. Esto lo está. Y vamos a emplatar. Vamos a emplatar un poquito el pollo. Esto puede ir acompañado de patatas fritas. Vamos a emplatar. Vamos a emplatar. Vamos a emplatar, vamos a emplatar, y a enlazar un poco. Y este es el pollo de salsa. Bueno. Mmmmm. ¡Mmmmm!